La soledad le afectó al senador. La soledad le afectó al senador. Senado de Montecristo. Mire, dándole un giro a un tema muy diferente a lo que todos hemos tratado en el día de hoy, que ayer di algunas pinceladas y que me prometí a traer hoy, porque le he dado seguimiento a este caso del jovencito que vivía en una casa, en un árbol. Él mismo hizo su casita entre la soledad, la tristeza, una casita hecha a manos con un zinc oxidado, maderas recogidas, con todas las precariedades que usted pueda imaginar. Él y su hermanita, él y su hermanita vivían ahí. Su madre murió, su padre está preso. Y a raíz de un reportaje que hiciera CDN en conjunto con esta organización sin fines de lucro, John Payame, se empezó a realizar una campaña para recaudar fondos para el jovencito. Señores, la solidaridad, la ayuda de muchos ciudadanos, de gente que se identifica con causas tan tristes como estas y a la vez nobles. Hemos podido nosotros hoy estar contando, o podemos nosotros hoy estar contando esta historia tan positiva, bonita, de un jovencito emprendedor, un muchacho bueno, según dicen sus vecinos, a tal punto que el Conani ha evaluado la condición en que él y su hermana viven y entienden que es una convivencia sana, aún siendo niños, y que le van a permitir seguir juntos. Vamos a ver el reportaje inicial, que es lo que motivó la solidaridad de cientos de gente y la recaudación de los recursos para darle una vivienda digna al niño, que entre lágrimas narra su historia. Vamos a escucharlo, muchachos. Vamos a darle a uno. ¿Qué? Quiero que mi mamá te diga. Yo buscaba tabla y voy sin botar, y la armaba. Y buscaba clavos donde construían. Y le ponía cartón cuando caía gotero. Yo no puedo dormir cuando me acuerde. Tengo mucha hambre. Ahí está. Mire cómo entre lágrimas, él narra cómo fue construyendo, no lo puede llamar casa, realmente. A esta estructura de zinc, de cartón, que con clavos, pasando hambre, pudo hacer esta estructura para él poder dormir y no estar en las calles. A raíz de esto tan triste que se muestra en el reportaje, luego viene el aspecto positivo de la solidaridad humana, de la sensibilidad de la gente. Miren, esa lavadora, ahí es que él guardaba sus cosas. Porque es una condición social, el nivel más mínimo o bajo de las condiciones socioeconómicas que puede tener un ser humano. Señores, estamos hablando de un niño. De una persona que se supone que el Estado, si la familia no lo logra o no le hace posible, debe de garantizar, debe de garantizar la seguridad, un techo, un hogar, educación, salud. Y esto sale a la luz a raíz de ese reportaje. Y entonces ahí es que se toman diferentes acciones. Y vemos los resultados de este inicio que presentamos cuando se hace el reportaje. Vamos a ver el segundo, muchachos, para que la gente vea que hay cosas buenas, positivas, más allá de todas a veces esas nebulosas que tenemos como sociedad. Vamos a ampliarlo. Yo quiero mucho a mi hermanito. Yo no voy a dejar que se lo entiendan. Mi hermanito significa mucho para mí. Me da miedo a ser lo yo. Cuando a mi papá lo metieron preso, nosotros decidimos venir para acá a atender a mi hermanito para que no tuviera suerte. Yo le traigo muchísimo a mi papá. Se pone triste, yo le digo, mi hermanito que tú tienes, le estoy triste porque me hace falta mi mamá y mi papá. Si ustedes quieren ayudarme, háganme, pero no se lleven a mi hermanito, por favor. Que yo lo amo demasiado. No quiero estar lejos de él. Yo le ayudo a hacer la tarea. Y yo que lo enseñaré, yo nunca lo dejo solo. Yo lo tengo ustedes como mi familia de Calaña. Mi sueño es salir adelante. Me gustaría muy trabajar para seguir luchando con mi mamá y con mi papá y con mi familia. El hermano para mí significa un amor, el amor de los hermanos. Yo amo mucho a mis hermanos y siempre voy a luchar por ellos, juntos al final. Los regalos y las ayudas, pues, han llovido. Ver la cara de felicidad de estos tres hermanos. Señores, eso rompe el corazón y a cualquiera lo pone a llorar. Las hermanitas dicen que fueron donde él, para no dejarlo solo, que les ayudan a hacer sus tareas. Y algo, datos importantes, puntuales de esto es que, como decía, se le va a construir la casita. El CONANI ha estado evaluando la situación y entienden como que ellos pueden, suponemos que habrán evaluado a nivel psicológico, de comportamiento o investigado, que los niños tienen las condiciones. Las hermanitas, vamos a decir, será para atenderlos o habrá algún familiar que pueda supervisarlo. Pero hasta ahora ellos es que han estado prácticamente solos y están encaminados, si se quiera. Aparentemente, el comportamiento de estos jovencitos, que son niños, son menores de edad todavía. No sabemos en qué se basa el CONANI para entender de manera legal que ellos, como menores, puedan quedarse solos. Pero estudian, como dije, el muchacho es un muchacho, según los vecinos, ejemplar. Le van a hacer sus casas. En principio, la campaña inició para la recaudación de solo 200 mil pesos. Esta organización de Yompea me solo estaba solicitando la colaboración de 200 mil pesos. Pues se han logrado de todo, muchísimas cosas. Se superó muchísimo las expectativas de recaudación. Así como este jovencito, como estos hermanitos, hay muchos casos en nuestro país. Hay muchos casos en República Dominicana de jóvenes, de adolescentes, que no han podido tener esa oportunidad de un estado que les garantice los aspectos más básicos y esenciales en lo que tiene que ver con la protección a la niñez. Gracias a Dios, hay organismos, instituciones como estas, que nosotros partiendo y sabiendo de que somos un país en subdesarrollo, con una deuda social acumulada muy amplia, señores, no es justificando que cosas como estas se den. Pero es una realidad que tenemos. O sea, nosotros tenemos una realidad desde nuestra fundación de que hay precariedades y necesidades y que nuestros gobernantes no han hecho lo que ha debido de hacer. Para que esto no suceda, lo cierto es que la realidad social está, que tenemos niños desprotegidos en condiciones de vulnerabilidad a un nivel muy alto, muy exagerado. Y que hay solidaridad, hay gente buena, hay gente noble, hay gente que se preocupa y que aporta ese granito de arena para tener mejores jóvenes, garantizarles su vivienda, garantizarles sus estudios y hacer lo que sea necesario. Más allá de todo el contubernio del día a día, de la política, de los bochinches, de los chismes, de esas cosas que nos agobian y que nos hacen a veces dejar de lado y olvidar esa otra realidad oscura. Y que hay gente que enciende esa mechita o esa vela o ese fósforo para que resplandezca y poder llevar luz a gente que lo necesita. Son cosas que nosotros no debemos de dejar de lado. Qué bueno, enhorabuena, casos como este y otros tantos, pues que podamos seguir observando en nuestro país y en organizaciones que sin ningún interés, sin fines de lucro, hacen, hacen de manera desinteresada estos aportes y que se entregan para llevar esperanza a tanta gente que lo necesita, a niños, adultos y demás. Felicidades al grupo, a los muchachos de Yompeame, que al igual que este caso, hay otros tantos que ellos han colaborado y han llevado esa llama, esa luz de esperanza para darle mejores condiciones o calidad de vida con cada granito de arena que nosotros podamos aportar a nuestro país. Enhorabuena, felicidades a todos los que han colaborado. En el caso del Ministerio Público, también está investigando la situación legal del padre, porque tiene ya tres años preso, me parece. Y así, una vida un tanto turbia, pero que llega con estas, que se aclara con estas personas que han colaborado para darle mejor calidad de vida a estos muchachitos, a estos tres hermanos. Qué bueno, de verdad. Un orgullo de todos los que han aportado y colaborado. Que visibiliza una realidad en este país. Así como ellos, hay muchos. Y que cohabitan en un barrio que los protege en cierta forma. Han comida. Y saben que ellos están ahí y le dan seguimiento, pero hasta donde pueden. Ah, claro, totalmente. Hay una llamada. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días, buenos días, buenos días. Saludo para todos aquellos que se sientan a ser saludados. Buen día. Me encanta como ustedes desglosan los temas. Carolina, eres una profesional en todo el sentido de la palabra, al igual que mi hermano Yergiad y usted mismo, señor Frank. Muchas gracias, Alvarado. Y quiero decir que la ignorancia es la madre del fracaso. Lamentablemente en este país han muerto más personas de ignorancia que de hambre. Por eso es que todo el que lee tiene derecho a la palabra. Y ustedes, me encanta su programa. Felicidades. Un abrazo fuerte, 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 fuerte. Muchas gracias. Pero tierno, 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 tierno. Yergiad, dos veces te quiero, hijo de Dios. Muchísimas gracias, Alvarado. Yo estaba esperando las críticas de Alvarado. No la hizo. Parece que está contento. Gracias, Alvarado. Mira, algo que quiero comentar. Mi hermano, Mano Alvarado. Y es que la pregunta del día ha puesto en contexto una realidad de que el presidente haya solicitado 45 días más de estado de emergencia. Es recordarle que como yo soy coherente, yo le tengo que pedir al presidente, como se lo hizo el pedido a Danilo Medina. Sí, constantemente. Que cuando se presenta un nuevo periodo de solicitud o un nuevo solicitud de periodo de emergencia, el estado, el presidente, debe entregar un informe pormenorizado de las acciones que ha iniciado el gobierno con esos 45 o 20 días de emergencia. ¿Por qué? Porque la ley 96 establece eso. Y le estábamos pidiendo a Danilo Medina en oposición que fuera transparente y que no eran enunciados, sino completar el informe de gastos y las compras que se habían hecho en su momento. Porque, señor, el estado de emergencia no significa cuarentena ni toque de queda. El estado de emergencia le da al gobierno una oportunidad de tomar cuantas medidas sean necesarias. Cómo comprar, cómo abastecerse, cómo llevar las medidas de emergencia a los distintos sectores y deben dar las informaciones previos a ser conocido un nuevo periodo. Es decir, que debemos de orientarnos hacia ese sentido de saber qué hace el gobierno en los días de emergencia que ha estado usando. Entonces, concluyo, esa es la diferencia que no se está hablando, que a partir de ahí, si se le renueva, tendrá uso de recursos y de decisiones como el toque de queda, si se amplía, si se reduce o si se engrosa una nueva medida. Hoy, 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 precisamente veía a un comunicador pedir eso mismo. Decía, pero el presidente debe demostrar o el gobierno debe demostrar para qué es necesario el estado de emergencia. Es que es obligatorio. Desde mi punto de vista, creo que sí es necesario, hay que seguirlo hasta que se pueda, pero claro, explicando naturalmente, cosas que no se han hecho ni en el pasado gobierno ni en este, los tres meses que tienen, cuál ha sido el resultado de mantener el toque de queda y el estado de emergencia. Pero creo que sí, porque a través del estado de emergencia tú puedes contener los derechos fundamentales, limitar los derechos fundamentales y evitar, por ejemplo, lo que es el libre tránsito y todo lo demás. Aún así, entiendo que debe, que debe continuarse. Lo que le da la razón, lo que le da la razón, lamentablemente, a las autoridades pasadas que tanto criticaban con el estado de emergencia, estado de emergencia, todavía estamos en estado de emergencia. Bien, muchísimas gracias, Gerdian Francis. Hasta diciembre, yo lo decía desde el principio, vamos a llegar hasta diciembre. Y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy.